Desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos dar información sobre el bando que se publicó el pasado día 13 de enero sobre ayudas para combatir la plaga de la Vispilla del Castaño. Este bando consiste, como hemos comentado, en las ayudas que se van a proceder a dar desde este ayuntamiento a los vecinos que estén empadronados en el municipio de Cartagena, con una anterioridad al 15 de julio de 2019. Estas ayudas tendrán la obligatoriedad de presentar o poseer titularidad catastral o documento que lo acredite de las distintas partes de las que se vayan a tratar. Las ayudas, hay que recordar que el ayuntamiento participará con el coste del 50% de la adquisición de las dosis que se crean oportunas. Recordar que el ayuntamiento participará con un máximo de tres dosis por propietario. Y también destacar que estas dosis irán repartidas de la siguiente manera. De 0 a 1,5 hectáreas, una dosis. De 1,5 a 3, dos dosis. Y más de 3 hectáreas, tres dosis. También hay que hacer hincapié que si algún vecino, por cuenta propia, quiere adquirir alguna dosis más, desde este ayuntamiento se facilitará todo el trámite para poder adquirir alguna dosis más. Según el estudio y reparto que el ayuntamiento tiene previsto hacer de esta suelta, serán beneficiados en torno a unos 60 propietarios y la adquisición de una 100 dosis. El ayuntamiento también determinará los sitios con previo acuerdo con los vecinos donde se harán las sueltas. Y el plazo de solicitud para acogerse a este tipo de ayudas está previsto que finalice el próximo 31 de enero. Y desde aquí del Ayuntamiento de Cartagena lo que invitamos a todos los vecinos, de que si por parte de ellos no hay colaboración para poder seguir haciendo esta suelta masiva en esta anualidad, recordad que el Ministerio lo aprobó en el mes de diciembre, no podremos en los próximos años combatir la plaga de la Vispilla del Castaño. También queremos hacer desde el Ayuntamiento de Cartagena un llamamiento a las distintas administraciones, que aunque el ayuntamiento dentro de sus posibilidades va a hacer todas las sueltas que se crean oportunas, hacemos este llamamiento tanto a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga que nos ayuden para seguir combatiendo esta plaga y recordar a las distintas administraciones que todavía hay pendientes el pago de la ayuda de la anualidad 2019.